Música Salicitamos la presencia del joven Aarón Samuel Sánchez ¡Fuertes aplausos! Música Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar el dulce hermoso que te has convertido Solicitamos la presencia de Omar Ramírez Música Solicitamos la presencia de Martín Apolinar Música Solicitamos la presencia de Yosha Arias Música 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 Como un regalo de lo que decís Como si mamás no me apartarás Una ampuleta de ti me queda Por favor no presas más Y bueno pues amigas y caballeros Para cerrar con broche de oro Solicitamos la presencia del señor padre José Sánchez Serrano Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Cuartos los aplausos jóvenes Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Fuertes los aplausos señores Chiquitibón a la Big Bomba Chiquitibón a la Big Bomba Aladío 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 Aladío